La Policía Nacional Civil reveló este viernes las identidades de los tres capturados bajo sospechas de haber sido quienes asesinaron al investigador policial Luis Armando Ortiz Renderos la noche del miércoles. Ellos son Tulio Noel Hernández, Joel Eliseo Asencio Herrera y Armando Francisco Pérez Vázquez. Este último habría sido quien disparó contra el agente. Se logró dar con dos de los sujetos que habían participado. Se encontró el vehículo en el que habían escapado con algunos elementos de evidencia en su interior y siguiendo esa línea de investigación, pocas horas después, el día de ayer, se encontró al tercer sujeto que de hecho es el que de acuerdo a nuestras indagaciones disparó contra el compañero agente y que también en esos disparos lesionó a otro de los delincuentes. Se ha realizado esta captura, se ha decomisado dos armas de fuego y consideramos que tenemos suficientes elementos de evidencia para ser llevados ante la justicia. Según las autoridades, el asesinato del investigador policial ocurrido cerca de la Universidad de El Salvador fue premeditado para parecer que había sido un robo. Las informaciones preliminares indican que los detenidos no pertenecen a pandillas, sino a un grupo de sicariato. Por su parte, el ministro de Defensa, Francis Merino, destacó que la tarea a realizar en cuanto al tema de seguridad pública es fácil, porque hay un método científico que les permite ejecutar un plan que al ser científico debe brindar resultados. Sí, porque hay un método científico que nos permita ejecutar un plan y por eso está fácil, porque si usted hace algo científico tiene que tener un resultado y tendrán que haber resultados. O sea, no es en la parte que a mí me corresponde. Lo que le corresponde a otras instituciones, cada quien que explique cómo lo hace, pero en la parte que nos corresponde a nosotros. Fácil el apoyo que le vamos a dar a la seguridad pública es fácil.